El Banco Central de Honduras emitió su boletín informativo número 53, en donde manifiesta que la actividad económica en el país sigue mostrando una tendencia favorable, alcanzando un crecimiento acumulado de 4.7% a mayo del 2024. Según el índice mensual de actividad económica, este comparado con el mismo periodo del año anterior, en donde se manifiesta que la producción incrementó 3.2%. Según se explica, esto se da por el aumento de la inversión y el dinamismo en el consumo privado, pese a un contexto de menor ritmo de crecimiento de la economía mundial y por la persistencia de conflictos geopolíticos a nivel internacional, lo que denota la capacidad de resiliencia en la economía hondureña. Importante destacar el comportamiento del sector de la industria manufacturera, que denotó menores niveles de producción, pero que han sido contrarrestados por la producción de fundición de hierro, cemento y hormigón. El sector agropecuario denota una diversificación en la producción de cítricos, plátano, pitaya y marañón, que contribuyen a generar mayores divisas a la economía hondureña. El Banco Central de Honduras ha reportado en sus últimos informes un crecimiento del Producto Interno Bruto que llegó al 3.3%, con una contracción de inflación y el crecimiento en actividad económica. No obstante, para los expertos es necesario que estas cifras se trasladen a los ciudadanos, o bien que manifiesten un desarrollo económico, ya que la realidad para miles de familias es otra. Estamos viendo esas perspectivas y miremoslo desde ese análisis. ¿Estamos realmente creciendo a un 4.5% o nos estamos desarrollando? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos con las condiciones que vemos hoy en día en nuestro mercado. Según los economistas, se observa los esfuerzos del Estado de Honduras en tener acumulados positivos y tasas de crecimiento económico favorables para el país ante la observación internacional. Y desde luego, es un punto a favor para ser considerado de parte de la inversión extranjera directa. No obstante, es necesario que los impactos positivos también se noten y se aprovechen por la ciudadanía para hablar de un desarrollo económico que acompañe el crecimiento. Con imágenes y edición de Isaac Casco para Canal 6, Elías Acosta.